Hola, hola mis niñas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas de una vez a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, como sé que a todas ustedes, como a mí, nos encanta todo eso de la decoración, de la organización, ya saben que tenemos mucho maquillaje, tenemos muchas cositas regadas por todos lados. ¿Y qué creen? Pensé en ustedes y dije, ¿por qué no empezar a comprar y reunir cositas que nos ayuden con la decoración y organización de nuestras casitas? Y pues sí, mis chicas, hoy les quiero compartir varias cositas que he ido comprando a lo largo de este tiempo para decorar y organizar y que se vea bonito. Tanto, más que todo, todas las cositas que les voy a compartir hoy es para organizar lo que va a hacer nuestras cocinas. Así que estoy súper emocionada por mostrarles cada cosita que tenemos. Así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comer. Ok, mis chicas, lo primero que les quiero compartir lo compré aquí en la tienda de Hobby Lobby. Esta tienda me encanta porque cuando saca cositas en especial es una locura. Aquí compré estas canastitas que se ven así. Es como de un material de yute, pero en la parte de aquí adentro tiene un plástico que pues obviamente ayuda a cubrir o proteger la canastita si deseamos poner algo que se haga como húmedo, que sea un poquito mojado, a veces se puede utilizar como para poner frutas o no sé, algunas cositas aquí. De estas, mis chicas, compré varias porque tengo una idea muy buena de ordenar aquí lo que van a ser unas bolsitas como estas. Les voy a hacer un video también sobre eso de cómo doblarlas y ponerlas. Sé que tomo un poquito de tiempo, pero se ven muy organizadas. Estas, créanme, eso, se ven muy organizadas. Y también, este, tengo una idea como de poner mantelitos. Esta fue en este tamaño y compré otra que es en un tamaño un poco más pequeñito. Y pues como les digo, miren, de estas compré tres, tres de estas. Y estas son más pequeñitas, pero también sirven mucho para esos cajones o para esos shelves que son como más angostos, más pequeñitos. También se me hizo muy práctica. Y saben qué es lo que más me gusta? Que si es que ustedes quieren guardar algo, perdón, si quieren guardarlas, las doblan y listo. No se van a dañar, nada. Son muy fáciles como de limpiar por dentro. Se me hicieron perfectas para este tipo de organizas. Entre todas estas cosas, también me pasé por la tienda de Dollar Tree. Hace tiempos ya había comprado estas como tipo, no sé, rejitas que se ven así. Solamente me costaron un dólar. Y aquí ya les da una idea de en dónde la pueden utilizar. Si es que quieren organizar, pues, este, sus tacitas, sus platitos. Es bueno porque cuando carecemos de espacio, no tenemos mucho espacio en la cocina, lo podemos poner así. Aquí abajo podemos poner platos y en la parte de aquí encima, de arriba, podemos poner como tacitas o más platitos. Y esto nos ayuda bastante a organizar y a ahorrarnos espacio. De estas tengo tres. Son exactamente iguales, del mismo tamaño. Así que estoy súper ansiosa de poderles mostrar en dónde van a ir todas estas cosas. También en la tienda del dólar encontré estos platitos que se me hicieron súper cute. Así como, ¡ay! Están lindos. Y solamente costaron un dólar. Y tienen unas frases como buenas vibras. Y esta dice como inspirada o inspired. Esta de aquí me gustó bastante. Y saben que estos me gustan porque yo, este, la mayoría de mis aretes son así súper pequeñitos. Y cada vez que llego del gimnasio o algún sitio que he salido, me gusta quitarme los aretes. Y siempre estoy poniendo los aretes por todas partes. Así que dije, ¿por qué no poner esto por ahí en sitios como estratégicos de la casa? Como en el baño, como al lado de mi tocador o también, este, no sé, en la sala. Se ven bonitos y pues prácticamente nadie va a notar que es como para poner aretes o joyas. Entonces, pues, cuando llegue de la calle o cuando ya, pues, quiera quitarme los aretes, los puede poner ahí. Además, me gusta muchísimo. Incluso no necesitan poner ustedes nada aquí. Simplemente el hecho de que están con estas frases alrededor de la casa se va a ver muy, muy, muy bonito. Bueno, por aquí seguimos con las rejitas, mis chicas, que son súper prácticas. Y miren, compré estas de aquí que son para organizar las tapas. Las tapas que, pues, andan regadas por toda la cocina. Son muy buenos. Este, los pueden ustedes poner como así tendidos o los pueden poner así como paraditos. Sirven para organizar las tapas y también pueden servir para organizar los sartenes. Estas, mis chicas, las compré en Tijimax y solamente me costaron 2 dólares y 99 centavos. Ahí todavía traen el precio. 2 dólares y 99 centavos. De estas compré dos. Estoy pensando si poner mis sartenes o poner, este, las tapas. Todavía estoy como que en esa decisión. Pero en el próximo video vamos a ver en dónde vamos a estar utilizando estas. Están súper económicas y lo que me gusta bastante también es que se ven bien estables. Ya los asenté y todo. No están así como el, este, los, el material no está así como muy, muy tembleque. O sea, que se mueve mucho. Pero sí, estas están un poquito mejor que las de Dollar Tree y obviamente costaron un poquito más. Están de mejor calidad. Bueno, mis chicas, algo que me tiene súper emocionada haber encontrado en esta búsqueda de pequeñas cosas para organizar mi cocina fue este como tipo, no sé, no sé cómo se llama en realidad, pero es como un tipo círculo, es un círculo que tiene diferentes divisiones en la parte de aquí y sirve muchísimo. Yo tengo la idea de ponerlo en el refri para poder poner aquí, no sé, aderezos o cualquier cosita diferente. Esta lo compré en liquidación, estaba en el 50% de descuento en la tienda de Target. Así que pues, súper bueno. Estas también las pueden encontrar en Amazon. No me acuerdo cómo se llama, sabía cuál era el nombre, pero no recuerdo si es que busco en Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajo. Y miren, este me gusta porque aparte de eso es súper práctico para limpiar si ustedes lo quieren lavar. Incluso lo pueden poner para, en el área en donde ustedes tengan, no sé, sus cositas como de sazonadores o si lo quieren poner en un shelf con cositas como, no sé, snacks. También lo pueden hacer. Miren, también tiene estas como agarraderitas aquí. Y este solamente me costó 7 dólares. Y el mismo día encontré esta de aquí, que es también un organizador. Es como tipo modular, así. Aquí dice modular, así que por eso les digo que dice kitchen, cosas para organizar la cocina. Este, mis chicas, lo voy a poner también en el refri porque puedo meter, y tiene, no sé por qué, tiene unas cosas aquí. Lo voy a meter en el refri y lo que voy a hacer es que como este se puede jalar, no necesito como que estar ahí navegando en mi refri y buscando las cosas que están hasta atrás. Simplemente pongo mis cositas, las organizo y cuando las necesito, lo jalo como tipo un cajón. Este también me costó 7 dólares y también lo compré en liquidación en la tienda de Target. Amo buscar cositas así como en liquidación y las que me siguen en mi otro canal saben que es así. Pues me gustó, lo compré y pues ustedes van a ver en dónde lo vamos a utilizar. Y bueno, mis chicas, hace mucho tiempo estaba en busca de algo bonito. O bueno, estoy en ese proceso de encontrar algo perfecto para la estación de café. Ya creo que llevo meses pensando en eso. Y pues no he encontrado, he buscado por internet, me he ido a TG Maxx, HomeGoods, etc, etc, etc. Pero un día en el que estaba como que pensando en qué hacer, me fui para HomeGoods en busca de algo así. Y por fin, por fin, por fin lo encontré. Todavía incluso lo tengo en las bolsitas porque estaba esperando tener varias cositas para ustedes y mostrárselas. Este, mis chicas, es un estante como para poner, no sé, un pastel, una torta, algo que ustedes hagan y que se vea así súper fancy, súper bonito. Pero también tengo una idea como de poner unos cupcakes o cositas que hagan, me encanta hacer brownies. Así que pues para que se vean más bonitos, comúnmente siempre hacemos como los brownies y los ponemos en un, en algo como una plastic bag o alguna cosita así. Pero ahora sí encontré, había uno de mármol hermoso pero no traía su tapa, así que dije como que no, sin tapa, ¿no? Así que miren, este me costó 9 dólares y lo compré en HomeGoods. Se ve así, me gusta muchísimo. Lo único que estoy como un poco en desacuerdo que ya después ustedes saben que las mujeres somos así. Lo que no me gusta es que no tiene como una gradita aquí para poder, este, poner la tapadera y que no se vaya a mover. Pero de todas maneras me gusta muchísimo. Es como que blanco va con todo, si es que quiero poner rosa en la cocina, azul, si quiero poner, no sé, dorado, lo que sea, creo que esto va súper bien. Y como les digo, solamente me costó 9 dólares, así que yo súper emocionada. Así que ya tenemos un estante para que se vea súper cute en la cocina cuando preparemos postres. A ver, ¿para cuándo dejamos esos postres, mis chicas? Y bueno, mis chicas, por último les quiero compartir estas a diferentes como organizadores también que compré en la tienda de Dollar Tree. Que se ven así, son un poquito diferentes a los otros. Estos como son tipo como en un triángulo. Los otros son como, no sé, larguitos, cuadraditos, rectangulares. Y estos se ven así. De estos solamente compré uno porque la vez pasada ya agarré algunos. Y se me hicieron súper prácticos, pero mis platos son como muy grandes para ponerlos aquí a debajo. Pero son muy prácticos para poner los vasos. Si ustedes quieren poner así vasos como en la parte de abajo y los vasitos en la parte de arriba, les va a quedar súper bien. También funcionan muy bien. Como las rejitas de aquí no son tan separadas, los vasos quedan muy bien. No se caen, no se viran, no pasa absolutamente nada. Les recomiendo. Y lo que más me gusta de la tienda de Dollar Tree es que ustedes pueden comprar un montón de cosas. Y solamente cuestan un dólar y las pueden distribuir por toda su casa. Ya ven que tenemos un montón de chiquiteros, de cositas chiquitas por todas partes. Entonces esto ayuda muchísimo como para mantener el orden, la organización. Dura, como que sí, dura un tiempo, pero después tenemos que volver a reorganizar. Y pues la tienda de Dollar es una muy buena opción. Y bueno mis chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Mi recomendación para esta clase de organización es que vayan buscando de a poquito. No traten como de ir de una sola vez en un solo día y tratar de buscar todas las cosas de organización. Porque yo ya vengo haciéndolo durante algún tiempo. Y es porque primero no quiero pagar mucho, obviamente. Segundo, no casi siempre hay las cosas como que tienes en tu mente y vas y encuentras exactamente lo que quieres. Y segundo, siempre, siempre, siempre van a haber cosas nuevas. Y las anteriores van a estar un poco más económicas. Tal vez puedes encontrar lo que tanto te gustaba, que estaba muy costoso, a menor precio. Y pues en ese trayecto estoy para poder organizar la estación de café. Que no he podido encontrar todavía las cosas que de verdad quiero. Pero bueno, de a poquito, de a poquito mis chicas, lo vamos a ir haciendo. Así que no se olviden, like, suscribirse al canal, activar esa campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y cualquier comentario, ya saben, aquí abajo estaré respondiendo todos sus comentarios, dudas, inquietudes. No se olviden que tenemos más canales aquí abajo en la cajita de informaciones. Les dejo todos los links a todos los canales que pues ustedes, donde ustedes me pueden encontrar. Y bueno, yo me despido, las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Bye.